Yo le agradezco a toda la gente que me apoyó, mando mensajes por mí para todos los de la competencia. Nada, pues esto es para ustedes y con mucho cariño que es verdad que es para mí la felicidad. Le damos muchas gracias. Hola a toda la gente de la internet de Caicete, de la página. Los quiero mucho, gracias por estar por mí. Gracias por estar conmigo. Gracias por todo el apoyo que me dieron ustedes. Sin ustedes yo no puedo ganar nada. Yo no puedo ser nadie en la competencia. Gracias a ustedes, los quiero y voy a seguir luchando. No voy a parar. Los quiero mucho. No voy a parar. Si ustedes están conmigo, yo no voy a parar. Siempre voy a seguir. Gracias. Los quiero.